para que toque el bajo, él sabe que yo no sé tocar el bajo, ¿cuál era la idea? allá había un bajista que no tenía bajo, ¿cuál era la idea? que yo llevaba el bajo, para coger el bajo y ya me echaba para allá, desde que llegué me dijeron, préstame bajo, ponte ese coro, y yo no sé si coro, ponte para allá ya te trajiste el bajo, y en la tarde, ya fue un domingo en la mañana en la tarde va un tipo y me dice, vine a buscarte para que hagamos un grupo de bachata y yo le dije así, con orgullo, yo a cantar bachata, yo no canto eso, yo soy merenguer porque en ese tiempo el merengue valía la pena es el merengue más lindo, y no tiene nada malo, se puede cantar de la iglesia todo lo que hable de amor, que cara más bonita, cuando estás linda la quiero amor y, eso no tiene nada ofensivo entonces yo, yo era loco, pues soy soñado con tres tigres bailando conmigo pero la coneta ahí, tiene que dividir pero se pegó la bachata, y a mí nunca me gustó eso porque había una que decía, pena había una que yo la doy a chiquito y yo me amargaba y nunca entendí por qué me decía, me dicen el amargado de Luis Seguro, mire, eso no diría cualquiera porque yo no sé si usted sabía si usted entiende algo, mire una canción tiene más fuerza que un ejército para bien o para mal una canción cristiana puede ser un arte de sida, de cáncer, de una sida de rueda de lo que sea, pero una canción mala como esa puede que tú te tires del puente, te de un tiro, te corte las venas que ha pasado muchas veces una canción tiene más fuerza que un ejército para bien o para mal así que ten cuenta con lo que tú escuchas amén esa bachata de Romeo son cortaderas y tu amigo no entiende y hay una que dice que le vende el alma a qué sé yo, ¿quién? peligroso peligroso, tenga cuenta entonces, oiga yo no quería, porque no me gustaba eso pero él me dio una muela, el dominicano me enredó y me dijo ve a mi casa sin compromiso yo te voy a cantar las canciones que yo he escrito yo no soy de este tema tampoco, yo me metí porque todo el mundo se metió a eso sin compromiso ok, cuando voy, tremendo a trampa porque el dueño del estudio de grabación era un cantante carismático y a la hora que yo llegué a oír lo que él no tenía el tipo salió con una guitarra a cantar para la iglesia desde el primer día el hombre me cantó las canciones me gustó y empezamos a grabar cogimos un sal la sociedad de aquí cogimos un sal y nos metimos al estudio y yo iba todos los días al estudio a ensayar y el tipo salía a cantar para la iglesia y un jueves yo me enamoraba de toda la fe digo, nada más me gustaban las piernas, la blanca, la chiquita, la gorda, la flaca la que era misma la que me gustaba no era toda, nada más la cena yo pensaba que con dinero fama y mujeres yo iba a ser como doña Florina profesorina y resulta que eso es mentira del diablo eso es lo que te vende la televisión y el internet el maquillaje y la ropa bonita te vende otra cosa es un mundo feo, sucio un mundo asqueroso disculpen por la expresión pero ese es ese mundo un mundo de caretas y yo empecé grabamos un cassette no hubo cuarto para conseguir entonces me llamaron un día para que yo grabara una canción que dice vuélveme a querer y cuando voy al estudio y me dan una canción un cassette en el 95 con ocho canciones dentro del cassette había una que dice piensa en mí llora por mí llámame a mí yo grabé esa canción y la que hizo no bastante hizo no en Puerto Rico Miami Boston Washington y en todo eso el lugar si junto a Jorge Morel o sea yo grabé la canción y después la empresa decidió hacer un dúo y Jorge Morel y yo era por Junior y Jorge entonces yo dije como yo soy bailarín y merenguero y vamos a cantar empecé a montar el pasito piensa en mí y llora por mí yo relambío siempre y soy relambío lo único que antes yo era relambío y hacía daño ahora soy relambío para conquistar alma para Cristo porque Dios no te cambia la cara es el corazón y Él no te pone otra cara es el corazón que te cambia tus actos tienen que ser diferentes amén entonces empezamos a venir aquí con el disco se pegó Puerto Rico y piensa en mí y yo empecé a ver tanto disparado y me empecé a dar cuenta que no era como yo lo soñé como yo me forjé ese mundo yo me imaginaba con tanto dinero que las mujeres se desmayaron y me tiraban la ropa aquella lo primero fue que en mi casa había un negocio siempre fuimos católicos por lo del montón el negocio se quebró yo tenía amores con mi esposa se llama Yulissa pero ella era la principal y las otras bienvenidas todas yo era muy dado muy desprendido y celoso porque el ladrón siempre que nosotros son ladrones igual que él como yo era tan yo creía que todo el mundo a mí me iba a pasar también a hacer lo que pero sin yo darme cuenta el negocio en mi casa empezó a quebrarse y yo empecé en el grupo de razón empecé a tocar la huila con el hombre aquel Jorge tocó el bajo tocábamos bachata y en la iglesia aquí viníamos a tocar bachata y allá en la iglesia de repente toda la mujer la veía linda pero no ninguna me enamoraba me quedé con Yulissa y yo dije yo me dañé ¿y qué fue? sí me llegaron a pasar cosas pero no soy yo yo me desconozco dije yo yo barajando play en dominicano y fue que el señor me sanó no fui yo que me sané fue él que me sanó me casé en el 98 voy a cumplir ya 17 años de casado en diciembre estoy asfixiado de la mujer mía milagro la conoce y a la lluvia es grandísimo mujerón no me gusta que ponga tan alto porque no me minimiza el hombre en mi casa soy yo oiga tenemos dos hijos de 15 y 12 años somos felices hay gente que no lo cree yo si soy felino voy a decir que soy infeliz o se me ve la cara de tristeza no oiga mi hermano resulta que empecé a los viajes y fue lo mejor que el señor me sanara de la infidelidad porque cuantas ofertas cuantas tentaciones pero a una le dije yo un mujer una mami como dicen los tigres le dije yo mira si tú me hubieras yo te hubiera encontrado dos años atrás no te me sabrán ni él me dijo chino pero ya no porque el señor me sanó yo soy un hombre fiel y a mi mujer me lo puedo engañar y a mí no bien pero a Dios ni debajo de la tierra hay quien lo engaña y yo le tengo temor a Dios aleluya oye temor a Dios no a la mujer mía porque es grande a Dios es por Dios que yo no soy infiel le tengo temor a Dios hay de aquel que pise el alado y mire hasta yo no quisiera volver atrás bueno para no hablar de la historia en el 2001 veníamos de gira con un CD nuevecito Diosinense de la vida ahora yo entiendo ese milagro el CD se llamaba Camino sin Regreso y ahora que yo me estoy acordando que se llamaba así lo grabamos y nos volvimos más para atrás Camino sin Regreso se llamaba el CD ahora que yo me estoy dando cuenta de eso vinimos de gira el lunes estamos en Villanueva cuando doña Rosa una amiga muy amiga del milagro donde Jorge y yo empezamos y muchísimo más y le digo a doña Juana una señora que ore por mí y ella impone la mano escúchame impone la mano no es o te cae o te tumba porque eso es lucha libre la lucha libre es otra cosa nos quitamos la ropa y nos vamos a un ring que viene a luchar pero orarle a una gente impone la mano extienda la mano a los enfermos no que se tumba si no cae es el Espíritu Santo el que hace eso no le ayude con eso usted ora y nada más créale a Dios no solamente el que cae se sana eso no tiene nada que ver tal vez tú no sientes nada pero te vas libre amén no hay cuestión de sentir sino de creer amén oiga mi hermano déselo fuerte no sea tacaño oiga Dios resulta resulta que ella empezó a orar volvimos a la muchacha y empieza a orar y a llorar y decía una voz a través de ella tú eres mío y me perteneces sígueme no temas que nada te faltará amén y yo venía en el camino ella me dice Junior el señor está celoso y dice que lo sigas que no temas que a ti no te va a faltar nada en el avión yo venía de gira entonces la semana yo venía pensando señor que hago lo debo todo o sí ¿qué me falta hoy? un poquitito de qué llegando a Nueva York piensa en mí tú vas a volar todo eso lo grabamos nosotros antes que Rui Pera tú sabes eso es un ballena y cuando vamos al centro el jueves fuimos al centro Carimátil y ya el lunes no iban ahí estaba este señor con una moña y unos pantalones con unos fundillos de bici y una bota amarilla y Jorge y yo no miraban y él dijo con un chico siempre me acuerdo de eso y Jorge y yo ¿quién de ti? ¿por qué me salió? con una moña así un que y Jorge y yo no miraban pues miren había un predicador colombiano llamado Pedro Neira un hombrecito como así pero con una voz y una unción y estaba cantando y predicando y él dijo febrero del 2001 Jod era un hombre sano un hombre de Dios pero indirectamente maldigo a Dios porque él dijo maldigo el día en que nací y si él nació ese día fue porque Dios así lo quiso o sea que indirectamente maldigo a Dios eso dijo él y yo sentí como un dolor y yo veía con mis ojos cerrados una pantalla dividida en donde de este lado yo me veía allá cantando al señor me acordé del tuyido que caminó o sea de los milagros que Dios había hecho delante de mí y yo veía a la gente yo cantando y la gente alabando a Dios unos descansaban en el espíritu los tuyidos se levantaban y del otro lado piensa en mi botellas silletas trompones drogas alcohol y yo me sentía como entre la gloria y el infierno y sentí un dolor y él dijo yo cantaba música para el mundo y escribía canciones para destruir oiga yo lloré como un niño y solo escuchaba inminente piensa en mí llora por mí llámame a mí no, no le hables a Ejel ¿saben lo que yo entendí esa noche? yo que estaba como somos dominicanos harto de cantarla la cantaba hoy tres veces en la fiesta porque esa es la que más se conoció ¿saben lo que el Espíritu Santo me iluminó? y yo entendí que la canción se oye tan linda pero es tan mala el mensaje que tiene dice a una mujer ajena o a un hombre ajeno piensa en mí llora por mí llámame a mí no, no le hables a Ejel eso es lo que está diciendo pegarle al acuerdo conmigo vete conmigo deja ese buen eso es lo que dice la canción y yo entendí eso y me dolió el alma a mí me dolió todo yo me quería como morir yo sentía vergüenza yo quería como que la tierra se abriera y me he tragado yo sentía vergüenza y llorando con un CD nuevecito que me habían dado seis mil dólares ya me habían pagado o sea ya tenía un compromiso de seis años firmado con un abogado para grabar seis producciones de bachatas yo ahí con una esposa y un hijo y lo único que hacía era cantar bachatas de ahí me mantenía aunque no me dejaron ganar dinero me engañaron yo le dije al Señor llorando mientras vida tenga solo cantaré para ti hace trece años y seis meses solo canto para Cristo y predito su palabra ese es mi trabajo aprender a mi familia y aprender el ministerio que Dios me puso hace casi catorce años y Dios ha peleado conmigo en la batalla amén y seguirá peleando porque él no es loco como dice doña Rosa él no es loco lo que él promete no es político él no es humano para mentir él lo cumple amén así que ponte de pie en este momento gloria a Dios pero no es loco